Esta canción va con mucho cariño para todas las abuelitas del mundo En especial para mi mamita Magda, para ti viejita Cabello blanco los de mi madre, recuerdo desde una canción Cuando llegara aquel día pensaba con mi madrecita El tiempo se fue volando y de nieve su cabeza cubrió Estas arrugas bien pronunciadas hoy hablan de lo que fue su vida Si por mi culpa has renegado y llorado, perdona viejita A pesar ya de tus años siempre me ves como tu niño Preocupada siempre tú, si he comido o si he dormido Para mi no hay mejor madre que la que Dios me regaló Tú me criaste desde pequeño abuelita, mi vieja querida Tú eres mi luz, mi adoración mamita, reina de mi vida Tú eres mi mamita, mi vieja querida Esas arrugas hoy vienen contando lo que fue tu vida Esas arrugas y cabellos blancos hablan de toda tu vida Si por mi culpa has renegado y llorado, perdóname viejita Tú eres mi mamita, ay perdón, perdón, mi vieja querida Tú eres mi mamita, esas arrugas hoy vienen contando lo que fue tu vida Tú me criaste desde pequeño abuelita de mi vida Hoy yo te canto esta canción para ti frente a querida Tú eres mi mamita, tú eres mamita, mi vieja querida Esas arrugas hoy vienen contando lo que fue tu vida Y para todas las mamitas bellas, que en el cielo ya se encuentran Una oración de sus seres queridos, aquí en la tierra Y como lo diría Gran Héctor, para ti Mother Flower Esas arrugas hoy vienen contando lo que fue tu vida ¡Suscríbete al canal! Mi viejita Mi viejita, este canto que entrego es para ti Este canto que yo traigo es muy poquitito Por todo lo que has hecho en mi vida Mi viejita, este canto que entrego es para ti Si para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, todos mis pregones son pa' ti Mi viejita, este canto que entrego es para ti Siempre estarás a mi lado, muy dentro de mi corazón Mi viejita, mi viejita querida Cabellos blancos, decía una canción Y hoy tú, con tu blanca cabellera y esas arruguitas Yo voy, con tu blanca cabellos ahh En la vida todo va muy rapido y el tiempo se va volando Para ti, mi vieja Ah, 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 ah